Como dijo el contratista, yo agarro lo mío. Buenas, Godón. Hola, mi señora Licita, ¿cómo me le va? Muy bien, sí, señores. ¿Cesa la pizza que pedí? ¿Cómo le parece que sí, su merced linda? Aquí tiene su pizza, así como su merced. Rica, calientica y recién salida del horno. Ay, gracias. Pero se le iba quemando el pan, ¿no? Godoy, ¿pero qué es esto? Le faltan dos porciones. Momentico, one moment, su merced. No se sulfure, no se sofoque, todo tiene una explicación. A ver. Resulta que ustedes los residentes, cuando hacen estos pedidos de pizza, al rato me están llamando a yo. Ay, Godoy, sí, tú, vengase, come esto, vengase, come algo. Entonces me toca yo subir. Pero esta vez yo, de manera muy inteligente, cogí por adelantado mis dos pedazos para poder comer pizza fresca y calientica. Y no fría y chicluda como la de su merced. Uy, Dios mío, es que está definitivamente... Ay, señor. ¿Cuándo va a pedir arepa, su merced? Esto calientico sí que sabe, bueno, es que los ricos comen muy rico también, ¿no es cierto? No, no es cierto? No. ¡Suscríbete hasta el próximo vídeo! Hczo que está pillando la batalla. Gracias.